¡Ya estamos en el tercer día de Big Bang! ¡Oye! ¡Mira qué guapos vinieron todos! ¡Mira qué guapos están! ¡Qué barbaridad! ¡Nos lo vamos a terminar primero! ¡Dónde está publico! ¡Ah, qué fiesta! ¿Dónde vas tú? Estamos corriendo para conseguir una barita para la misión de putas. ¿Ya cosiste barita? ¡Mira te guapos! ¡Mira, Pines, Me dijo! ¡Mira, Pines! ¡Mira, Pines! la está conquistando al estilo pajarito le está haciendo una danza y le trajo un tributo de pizza mordida y 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